Lo llaman deconstrucción de croqueta. Pero esto ya no es una croqueta. Es otra cosa. Pues así me siento yo. Mis colegas y yo hicimos un curso de deconstrucción de la masculinidad. Anda, mira, otro aliade. Aún estamos asentando los conceptos. Venga. Me quieres hacer un test de alcoholemia antes de echar un polvo. La pareja heteronormativa y monógama está en crisis. Pedro, que una cosa es estar deconstruido y otra cosa es ser un pringado. Quiero dejarlo con Blanca. La última casi te mata con el coche. Y ahora la maja. Así que pareja bien. No me entra ni Dios. Con lo cómodo que es poner los cuernos. Hacerse a ese nuevo hombre que nos pide la sociedad moderna cuesta. ¿Qué problema hay en gustarle a tu jefa calentorra? Te la tiras y pides un aumento. Patriarcal. ¿Qué soy mi grupis? Es que nos hemos deconstruido, pero tenemos muchas dudas. Nos hemos tenido que replantear todo. Cásate conmigo. Ya estamos con los anillos. Ya no sabemos ni quiénes somos ni qué nos gusta. ¿Se habéis dado cuenta de que estamos ya a mitad de la vida y nos queda la vida mala? Desde que hicimos ese pulso todo ha ido peor. ¿Qué eres ahora? ¿Un héroe por deconstruirte con tus colegas? Perdón. Pero eres heteroflexible. Yo estoy más perdido que nunca. ¡Cállate! Abraza tu vulnerabilidad. Abrázala, Pedro. ¿Y no es más fácil que se la tire? ¡Cállate! ¡Azurel! ¡Vamos allá! ¿Y no es más fácil que se la tire? Gracias.